Desde un punto de vista operacional, los cambios más significativos son la integración de diferentes indicadores dentro de pantallas de mayores dimensiones y al mismo tiempo, dado que estas pantallas ahora no son solo pantallas sino que son también ordenadores, suponen mejoras adicionales y una de ellas es la de que antes había un sistema de gestión de vuelo y ahora hay dos sistemas de gestión de vuelo.